Hay esperanza en Jesús Hay esperanza en su amor Dale tu corazón, Él te da perdón Porque hay esperanza en Jesús Hay esperanza en Jesús Hay esperanza en su amor Dale tu corazón, Él te da perdón Porque hay esperanza en Jesús Cuando te sientas solo y triste Solo tienes que llamar Con brazos abiertos esperando Tus lágrimas Él secará Música Música Cuando te sientas solo y triste Música 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 Dale tu corazón, Él te da perdón, porque hay esperanza en Jesús. Dale tu corazón, Él te da perdón, porque hay esperanza en Jesús. Gracias por ver el video.